¡Suscríbete al canal! Entonces uno dice, ¿no es cierto?, que era Cuca grabó un CD, pero ¿cómo gustaría tener la edad de Cuca y tener la alegría de grabar un CD y para, qué sé yo, quizás a mucha gente no le gusta y hay gente que le gusta, ¿no es cierto?, pero es lindo, es lindo tenerla. Esa mentalidad, porque, vamos a ver, Cuca no tiene 20 años, ¿eh? Claro, vos tampoco. Pero, lo lindo, lo lindo de todo esto es lograr que una mujer a la edad de Cuca grabe un CD para su propia satisfacción, porque esto es muy importante. ¿Qué pasa, Sergio, Ricardo? Bueno, llegado, Ricardo, una compañera. No, porque a ver, bueno, ha quedado todo el CD completo de Cuca, de fondo. Sí, 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 ya está, ya lo escuché. ¿Hay algo más? ¿Tenemos algo más? Miren que tiene 5 minutos y después chao, eh, fuera. Se acabó, se acabó lo que se daba, ¿verdad? A ver qué es. ¿Cómo te salvamos el programa hoy, eh? Este también, siempre con los pasitos así, medio, que caminaba como tipo robot, ¿no? Sí, sí. Con la manito. Este para mí tiene un problema, sí, porque... Este tiene un problema de... Pero tenía otro tema, el CD, eso era el único. Claro. No, después tenía el tagli. Movidito. No, Movidito es la opción. Ajá. Julieta. Julieta. Ah, Violeta, no, Julieta. Julieta, Dios mío, Dios mío. Cuando era chiquitita pasaba este tema, no me gustaba mucho. Ah. Yo a este tipo le tomé bronca, porque siempre cantó lo mismo. El único tema que tenía. Sí, lo mismo que el petizo. Era el único tema que tenía, es impresionante. Que el petizo. ¿Qué? El petizo. ¿Qué tiene el petizo? ¿Cómo se llama? Sí, pero... Ricky Maravilla. Ricky Maravilla, le seguí sin. No, pero tiene mucho. Alejandro de Valentina Alcina. Pregunta cuándo va a empezar con el programa. Sí, en cinco minutos más. Que cuando empiece le dedique un tema. A las once y cinco, mi amor. No te vayas, quedate. ¿Eh? Porque ya vienen las primas, mirá. Y te digo las primas porque me gustaba la morocha. Pero antes, ¿no? Bailé con las primas. ¿No lo reconoció? Y porque yo bailé con las primas. ¿Las primas de quién bailo? Con las primas, con la morocha, la rula. Ah. Otra, los tres rubias y... A mí no me gustaba, porque papá ha mirado las primas. Y yo me ponía celosa porque yo en esa época era la novia de mi papá. Y yo le quería bailar a las primas. Ahí está. Este tema, si lo habré bailado así, abrazado, levantando las patitas. ¡Oh! Gracias a Dios que no hemos compartido ese momento, ¿no? La verdad que sí. ¿Te digo? No. Me lo imagino. Para este tema es un adelanto a la vida. Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Y hoy está todo podrido. ¿Te diste cuenta? ¿Qué visión tenía el que escribiste? ¿Vio? Realmente una visión y un sentido de la prosa. Tenía... No, no. Es al margen. ¡Oh! El tractor amarillo. De los gallegos estos. ¿Qué huele? El tractor de Natalia. Los que aparecieron acá en la nube. Sí. Ahí está, el auto de Natalia. Qué huele. Me gustó este. Queremos saber qué pasamos en el tractor. No, con el descarancio. ¿Lo desguazó? Mi novio me pasó por arriba con el tractor. Y él iba tan compenetrado en este tema. De encontrar que yo gritaba. Y que se dio cuenta. Y me pasó por arriba. Te piso la rueda. No, no. Pero eso no es lo peor. Que cuando se dio cuenta que la vida pisa dijo... ¡Uy! La pisa es marcha atrás y la pisa de vuelta. ¡Uy! ¿De dónde habrá quedado? ¿De dónde? ¿De dónde están tratando de...? No la veo. Quedado para abajo. Que no es coherente. Pero igual... No. De donde cayó había un pozo. Entonces la rueda no le dio justo. Había un manolito al revés. De chance le me pegó. No, por eso el polvo le da alergia. Había gente dentro del pozo. Sí. En la tierra. No me crees, se ríen. Fue en la calle Osorio. Por favor, antes que termine la hora. Ya no tenemos que ir a la sonda publicitaria. Ah, esta está buena, sí. Pasamos la prueba. Nos vamos con esto, sí, sí. Muy buena discografía han traído. La verdad los felicito. Pero ahora ya vienen los éxitos del milenio, como siempre. En la temática... Podemos volver el sábado que viene. ¿Eh? Podemos volver el sábado que viene a musicalizar también. Porque quedaron pendientes temas. Ya está, la primavera ya terminó. No, está porque se entraría en otra temática. La semana que viene ya estamos en la temática... Nos faltó Sandro. ...original de los éxitos del milenio. ¿Sí? Nos vamos a la tanda publicitaria de la emisora con este tema. Y gracias a Dios y a la Virgen, que me engancharon media horita nada más. Dale, chau, gracias.